Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Vamos! ¡Tenemos que salvar a la chica! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Toma! ¡Wow! ¡Un acertijo, cuidado! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Es un ratón! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué frío hace comer un pimiento! ¡Es un topo! ¡Toma! ¡El cubo! ¡El cubo! ¡Oh, no! ¡Es un muñeco gigante! ¡De nieve! ¡Oh, Dios mío! ¡Un oso malvado! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo sale de esta! ¡Sí! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga mucho frío! ¡Bien! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Es un perro con un tineo! ¡No! 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 ¡No ¡Bien! 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 ¡Que llueva! ¡El alcohílis! ¡Oh no! ¡Es el abominable hombre de las nieves! ¡Qué miedo! ¡El abominable hombre! ¡Oh! ¡Se ha metido! ¡Ay! ¡Que septengo! ¡Que septengo! ¡Estoy en el desierto! ¡No! ¡Es una serpiente! ¡Un tornado! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Hay pinchos! ¡Una balanza! ¿Qué pondremos ahí? ¡Sí! ¡Es una mamia! ¡Una mamia! ¡Ay, gato! ¡Ay, gato! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Es una planta caldívora! ¡Muy bien, lago! ¡Muy bien, lago! ¡Muy bien, lago! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el genio de Nadine! ¡Tengo un deseo! ¡Tengo un deseo! ¡Sí! ¡Hay que descansar! ¡Estoy muy cansada! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué oscuridad! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un dinosaurio! ¡Espinacas! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Me he capturado! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un hombre de la tribu! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es una señora de la tribu! ¡Sí! ¡El vehículo! ¡Pica piedra! ¡Vamos! ¡Que ya queda poco! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Esas botas! ¡Esas botas! ¡Oh no! ¡El Chuchu malvado! ¡Es un perro malvado! ¡Lo voy a conseguir! ¡Lo voy a conseguir! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Pichachu! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Edo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Edo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!